Las mejores pinturas acrílicas si estás empezando a pintar. Yo soy Juan, esto es Acrílico Abstracto. ¡Comenzamos! Mucha gente me pregunta qué pintura acrílica usar si estamos empezando. No queremos algo que sea súper profesional, pero tampoco queremos algo de pésima calidad. Quieres empezar con algo mediano para ir progresando en tu técnica y no tengas que comprar algo todavía mejor. Obviamente no te voy a recomendar pinturas profesionales porque tampoco le vas a sacar todo el provecho de todo el dinero que te vas a gastar por ellas. Tampoco te voy a recomendar las pinturas de peor calidad solamente porque sean baratas, porque estas pinturas al final vas a tener grumos. La vas a abrir y vas a darte cuenta que la pintura acrílica está seca. O vas a pintar un cuadro y cuando sé que no va a tener el mismo color que querías, los pigmentos vas a querer hacer mezclas entre colores y no te van a salir. Así que nos vamos a alejar de las pinturas ultra baratas de mala calidad. Es por eso que creé un ranking de pinturas acrílicas de excelente calidad para empezar a precios muy, muy buenos. Yo lo que siempre recomiendo es que te vayas a las mejores marcas que hay en el mercado y estas marcas siempre tienen una serie económica para niños, para estudiantes. Así te aseguras una calidad de pigmentos, de envases, de producción, estándares de calidad altos a un precio que no es desorbitado. Estamos hablando de empresas que algunas tienen más de 300 años, empresas que han inventado cosas para la pintura acrílica y empresas que no te van a sacar un producto tóxico de mala calidad y que la gente se empiece a quejar porque tienen un prestigio. Y obviamente te estarás preguntando ¿y por qué pintura acrílica? Bueno pues básicamente la pintura acrílica tiene tres ventajas muy grandes que no tienen el resto. Una de ellas y yo creo que la más fundamental y la más importante y por lo que muchos principiantes se inician antes en pintura acrílica es porque es soluble al agua. Esto quiere decir que puedes usar mediums barnices al agua. Una de las cosas muy importantes es que no necesitas este tipo de disolventes tóxicos para diluirla. Y cuando usas un pincel lo metes en agua, lo revuelves y ya está limpio. Tus materiales realmente se limpian fácilmente. Otra de las ventajas es el secado rápido. Para principiantes tú quieres hacer una capa que seque, hacer otra capa que seque y hacer pruebas. No quieres hacer una pintura que tarde en secar la primera capa una semana. Y otra de las ventajas que es fundamental es que una vez que seca es repelente al agua. Es decir que le puedes pasar un pañito y te va a quedar la obra ultra brillante y colorida. Y las pinturas acrílicas que te voy a recomendar ahora conservan el brillo durante años. Son resistentes a los rayos de la luz y no se decoloran con el tiempo. Bueno, pues esta es la pintura acrílica Amsterdam Standard Series. No es la profesional, sino la Standard Series. Y por supuesto que ustedes habrán visto este tipo de pintura en un montón de mis videos. Porque es una pintura que me encanta. Y yo tengo este kit básico y al final del video les voy a enseñar como con este kit básico puedes hacer un montón de mezclas. Y sacarle con este kit un montón de rendimiento. Obviamente si no quieres hacer las mezclas tienes este set que tiene 20 colores. Aquí se pueden ver todos los colores. Dos estilos de azul, verde, un amarillo un poquito más mostaza podríamos decir. Incluso tiene tonos marrones. Dos amarillos, un naranja, un rojo. Y este es un kit realmente muy económico y de una marca espectacular. La siguiente marca de pintura acrílica que vamos a ver es Windsor & Newton. Y su marca barata, digamos, su marca estándar para empezar se llama Galería. Y aunque la marca Galería es la marca barata, realmente es muy profesional. Realmente la calidad es muy superior a la de otras pinturas acrílicas para principiantes. Y es una pintura muy bien pigmentada, casi nivel profesional. Así que si lo que tú buscas es una pintura que se acerque lo más posible a la profesional, te recomiendo esta. Y aquí tenemos el set de 10 tubos de acrílicos. Todos los colores que tienen aquí. Es, mira, pone aquí alto nivel de intensidad de pigmento, opacidad y permanencia. Realmente es una pintura prácticamente profesional con precios de pintura estándar. No se olviden que les voy a dejar los enlaces de toda la pintura que estoy recomendando para que tengan donde comprarla. La siguiente marca es Lefranc & Bourguet. Lefranc & Bourguet. No sé, algo así. Es una empresa francesa de más de 300 años. Se fundó en París y era, digamos que la número uno en pigmentos. Porque tenían las mejores más, tenían a los mejores químicos y hacían unos pigmentos espectaculares. Y todos los artistas de la época del impresionismo en París acudían a esta tienda. Obviamente, hasta el día de hoy, esta tienda se mantiene. Y la marca que voy a recomendar es una marca muy interesante porque es una marca para niños. Los botes son muy grandes. Es medio litro. Es este pack. Puede parecer que es muy cara por el precio. Pero son 10 frascos de 500 mililitros. Es una viscosidad media que tiene bastante, es una pintura que tiene bastante fluidez. Y conserva muy bien el pigmento. Así que, si quieres empezar, es una marca muy, muy buena. También tienen un set de pintura Glossy. Es una especie de brillo. Un acabado muy brillante. Míralo. Y realmente son también, el precio es muy parecido. Son 500 mililitros. Y aquí tienes este pack con los colores primarios. Realmente es una muy buena opción porque son botes de 500 a precios de botes de 250. Obviamente, al ser pintura para niños, tiene declaración C de conformidad, de calidad y seguridad. Sabemos que estamos hablando de un producto de bastante calidad. Y yo la he comprado y realmente me gusta. Tengo un bote blanco que uso para muchas pinturas de acrílico fluido. Y la verdad, estoy muy contento con ella. Y por último, nos vamos a ir con Liquitex Basics. Esta es la marca, digamos, estándar, básica de Liquitex. Y estos son los colores primarios. Cuatro colores más uno. Y bueno, la marca Liquitex es con la que yo empecé, cuando empecé con pintura acrílica. Y empecé con este set básico. Yo agarré y dije, ¿qué colores? Quiero un montón de colores, pero tampoco me los puedo pagar todos. Y al final, la persona que me lo vendía, me recomendó que hiciera estas mezclas. Que hiciera mezclas con estos colores primarios. Y así empecé con este pack. Y haciendo yo mis propias mezclas. ¿Qué podemos decir de esta marca? Pues, de reconocidísimo nivel, inventaron ellos en el 55 la pintura acrílica para artistas. Ahí se las dejó. Y pueden ver aquí todas las características y toda la vanguardia que tiene esta marca. Además, te incluyen el blanco. Y yo recuerdo que me encontré con un artista que me dijo, mira, es muy fácil. Tú te compras el kit básico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En este video. ¡Gracias!